¿Cuáles son las cosas que están mal? Que un partido local le esté jugando mano a mano al masismo, con lo que sabemos que ha significado el triunfo de Massa en toda la provincia, yo no tengo palabra de agradecimiento, más que de agradecimiento para nuestros propios militantes, nuestros dirigentes, todas las fuerzas que integran el frente, y particularmente al vecino. Si bien esperábamos tal vez tener algún tipo de mayor caudal de votos, lo cierto era que el contexto era bastante complejo, un camino largo, con muchas cuestiones que fueron sucediendo durante todo ese camino, desde junio hasta ahora. De todos los vecinos que han apoyado esta lista, que acompañaron en agosto y ahora acompañaron en octubre, la verdad que muy contento por los resultados. Hay un despertar a la conciencia política, que ustedes con la Cámara lo pueden re-evidenciar, la inmensa mayoría de la juventud, que ha roto barreras históricas de prejuicios que había con la izquierda, y un despertar de la conciencia política de millones de trabajadores. Obviamente es un resultado lamentable para nosotros, pero que lo asumimos con la interesa que significa cualquier derrota, festejando, digamos, el acto cívico del día, que fue la verdad de mucha normalidad. La clave fue en apuntar a que los vallenses conozcan cuál había sido nuestra tarea, para que nos evalúen la rendición de cuentas de lo que pudimos hacer como legisladores, y en el caso de Gustavo, de Sergio, de Marina, de tratar de expresar que esa misma forma de trabajo la queríamos plasmar en el Consejo Deliberante, y creo que dio resultado. Plantear como alternativa de cambio al Frente Renovador, con un equipo de trabajo que está justamente de abajo hacia arriba, por eso lo ha volcado desde los concejales en adelante, y se ha revertido el resultado de las elecciones de las primarias a hoy, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial y a nivel local. Hasta el día de hoy este espacio tenía una senadora provincial, y hoy estamos hablando de dos diputados provinciales, dos concejales, es un consejero escolar, además de la senadora, y es un crecimiento muy importante, digamos, en un contexto donde Francisco de Narváez no hace una mala elección en la provincia.